Las tiendas Electra y Coppel permanecen con sus puertas abiertas luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijera en su conferencia mañanera de lunes que se logró que estos establecimientos cerraran. En un recorrido realizado por El Sol de Puebla, ambas cadenas que venden línea blanca, electrodomésticos, ropa, celulares, pantallas, maquillaje y perfumes, entre otros productos que no son de primera necesidad, operan con normalidad pese al crecimiento de casos de COVID-19 en la entidad. A estas tiendas, que en su mayoría cuentan con el servicio de Banco Azteca y Banco Coppel, llegan poblanos a realizar pagos o simplemente a curiosear. Organización Editorial Mexicana, Alan Diego, El Sol de Puebla. Organización Editorial Mexicana, Alan Diego, El Sol de Puebla.